hola mis amigos hoy nos encontramos en lo que es el trapiche aquí en chanchuapa santa ana ya tenía 10 de querer venir lastimosamente vine un día lunes que era como el final de la fiesta aquí en chanchuapa y ese día estaba cerrado así que tuve más suerte pero aquí estábamos nuevamente para mostrar lo que es el trapiche aquí en santana acompáñenme en esta nueva aventura no ¡Suscríbete! 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 Lo que me sorprendió aquí en la entrada es que tienen una piscina olímpica me parece como pueden ver Las personas aquí pueden venir a lo que es entrenamientos Algunas vienen como lo que es rehabilitación, no me acuerdo como se le dice Cuando tienen algún golpe en las piernas o manos, andar nadando como que les ayuda Bueno amigos, se preguntarán de donde viene toda esta agua, como es que hacen, si pasa algún río Pues déjenme contarles que aquí hay hasta 6 nacimientos de agua Ya que hay unos nacimientos de agua aquí en el centro de Trapiche Y otros están en las que son las haciendas que están a la par de este tourcentro santaneco Un dato interesante que en este lugar tienen una tradición de venir a lavar lo que son las ropas de Jesús Cada persona, hombres y mujeres, traen sus batallas a lavar a lo que son estas piedras en este lugar que les estoy mostrando ahorita También déjenme comentarte que las personas también traen sus pichinguitas Ya que después de lo que es el lavado de la ropa, agarran un poco de agua y la consideran como agua bendita del lugar Esta tradición se hace cada lunes y martes santos Ya que lleva 200 años de antigüedad esta tradición de Chalchuape Hay algo que me ha sorprendido aquí que tienen como unos lavaderos Yo soy de una colonia que está cerca de Apanteos en Santa Ana Y tiene como abajo unos lavaderos como para lavar Es raro encontrar eso en las piscinas últimamente Y este lugar aquí en Trapiche también cuenta con unas pilas con lavaderos para que la gente creo que tienen que venir a lavar Son lavaderos idénticos a lo que es Apanteos en Santa Ana Pueden ir a ver mi video Son idénticos Solo que aquí hay más También déjenme comentarles que antes se cobraba 10 centavos por permitir venir a lavar estas pilas Después se comenzó a cobrar lo que es 60 centavos por lo que es el ingreso al lugar Y tenían permitido venir a lavar las pilas todo el día si ellos quisieran Las aguas del Trapiche llegan a terminar a lo que es el río Las Tres Ceibas Que en teoría tiene su nacimiento de agua allá por el porvenir y se viene a juntar con las aguas del Trapiche Bueno amigos este lugar es accesible a cualquier bolsillo como podría decir el buen salvadoreño 60 centavos de entrada por personas adultas y 35 me parece por lo que son los niños O sea lugar más barato que este es raro encontrar con este hermoso lugar Hermosas oficinas Y que te puede contar una historia Aquí vienen a lavar Bueno como te digo ahí están los lavaderos Por 60 centavos La verdad estoy asombrado con lo que es el precio de la entrada de lo que es aquí el Trapiche Muy recomendable para que tú vengas a disfrutarlo Vamos a seguir con este contenido Bueno amigos este día nos encontramos con lo que es Ruby y sus aventuras Que también andaba por este lugar para disfrutar y conocer lo que es el Trapiche Me puedes decir que te ha parecido este lugar amigo La verdad que este lugar está completamente recomendable El precio de la entrada son 60 centavos Super económico Hoy en día como el país se encuentra más bonito en cuanto al tema de seguridad La verdad poder venir te invitamos que vengas Ya que antes en verdad no se podía porque este lugar era peligroso Acá era acechado por los grupos que antes molestaban Pero si tienes tiempo amigos de no visitar este lugar te recomendamos Está completamente barata la entrada Tienes la piscina olímpica Tenemos otra piscina por acá Hay una piscina para niños Acá tenemos flotadores para los peques La verdad el lugar está totalmente especial Acá es icono en Chalchuapa Piscinas el Trapiche Y aprovechando las cámaras del amigo Ey si por primera vez nos miras Acá en el canal del amigo También te invitamos amigos que nos busques como Ruby y sus aventuras Que andamos haciendo un contenido Visitando los lugares que antes le llamaban los más temidos del Salvador Así que quieres conocer comunidades, colonias, avenidas, cantones, caseríos Los más temidos que antes le llamaban Búscanos amigos porque ahí te tenemos Bueno pues señores algo que no grabé Fueron estos los vestidores aquí lo que es el Trapiche Están bien amplios para que te puedas venir a cambiar Bueno pues amigos aquí también en el Trapiche Te puedes encontrar lo que es el Chalet Bolonia Aquí te puedes encontrar lo que es pizza, pescado, camarón Todo lo que sea para venir a disfrutar Pero si no traes comida puedes venir a comer aquí Así que como buen salvadoreño se te puede olvidar Y puedes venir a disgustar de estos almuerzos en este lugar Así que vamos a pedir información Buenas pues aquí invitándolos a que vengan al baño de Trapiche Es un lugar de nacimiento de agua muy bonito Donde hay piscina, está la piscina olímpica Una piscina para niños y una piscina natural que tenemos ahí abajo De cascadas Invitándolos también porque aquí está nuestro chalet que se llama Bolonia Está dentro del establecimiento de acá Y tenemos empezando desde hamburguesas, tortas, papas, pescado, camarón, carne, pechuga a la plancha Y nuestra exquisita pizza Bolonia Porque esta es nuestra piscina que tenemos acá Y aparte de aquí de Chalchuapa que es la pizza que está pegando mucho Aquí en el Chalchuapa y en el bañuario nos tenemos por porciones de 2 por el dólar y de a dólar Y tenemos la famosa pizza cojolitos que tenemos la firma de él Que él nos la dio autorización ahí de ponerle y él la preparó Y dijo que la pudiéramos tener Disculpe, ¿el horario de atención al cliente? El horario es de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde ¿Días? Días de lunes, martes cerrados Y ahí todos los demás días abiertos Bueno, muchas gracias Y viene sin nada viejo Aquí vas a encontrar todo lo necesario para estar disfrutando de este hermoso lugar Y ¿sabes qué vas a encontrar también? La pizza de Cocolito, yo nunca había escuchado que Cocolito tuviera una pizza Pero aquí la puedes encontrar Tiene su firma y tiene su bendición esta pizza Así que venla a probar aquí en lo que es el Chalet Bolonia en el Trapiche ¡Suscríbete al canal! Bueno, dicen que la piscina olímpica acaba hasta donde están las líneas Así se las voy a mostrar y más para allá dicen que está más hondo que tiene más de 5 metros Vamos a irnos a tirar a ver si... No intento llegar hasta el final porque en realidad doy en los oídos Pero se las voy a mostrar Supuestamente hasta aquí donde se puede tocar Y de aquí para allá es donde están más hondo Vamos a probar Sí, vamos Bueno, pues mis amigos, como lo que he dicho siempre Si llegas a un lugar turístico y no te bañas Ahí iré por gusto Ya me tiré lo que es el tobogán Aquí pueden ver que las personas se están tirando Ven a disfrutar de este lugar Está muy completo y muy barato, muy económico Para tu bolsillo, el bolsillo del país Y nos despedimos sin antes recordarles que pueden suscribirse a mis redes sociales Como Dandy, Instagram, Blog, Facebook, Instagram, TikTok Y también YouTube, espero les haya gustado mi video Pueden compartirlo Y nos vemos hasta el próximo video